Bienvenidos a Long Beach, bienvenidos a Long Beach, bienvenidos a Long Beach, a nuestra playa que es muy bonita, Estados Unidos, bienvenidos a Long Beach, welcome a Long Beach, nuestra playa bonita en Estados Unidos. Bienvenidos a Long Beach, la manera más práctica de llegar es en automóvil. Nuestro recorrido por el muelle inicia afuera del acuario del pacífico, además de poder visitar el acuario aquí mismo podrás comprar la excursión de avistamiento de ballenas. Para mayor información te recomendamos consultar la página oficial del acuario. Justo enfrente hay un amplio estacionamiento con tarifa especial para visitantes del acuario. Esta visita surgió sin planearla y solamente tuvimos la oportunidad de recorrer el muelle. Sin embargo Long Beach tiene muchos atractivos que nos quedan pendientes por descubrir. Esperamos poder regresar y conocer a fondo este lindo lugar. A lo largo del muelle encontrarás muchos restaurantes para comer. Gracias. Bienvenidos a Long Beach. Bienvenidos a Long Beach. Y la oficina de Los Ángeles. ¡Cut! Y la oficina de Los Ángeles. ¡Anroyable! y la oficina de Los Ángeles. ¡Cut! Y la oficina de Los Ángeles. ¡Cut! 6, 6, 21 y Caminar por el muelle es un paseo muy lindo, sin embargo si tienes más tiempo para conocer Long Beach te sugerimos que además del muelle vayas a Naples, un lugar inspirado en Venecia donde su gran atractivo es ir a pasear en góndola por medio de los canales. También puedes disfrutar de un día de playa o visitar el famosísimo Queen Mary, un hermoso crucero que alberga actualmente un museo, un hotel y algunos restaurantes en su interior. Nosotros teníamos la intención de no perder la oportunidad de conocerlo, desafortunadamente el día que fuimos había muchísima gente por un evento que se estaba realizando y nos habría consumido mucho tiempo pasar, será para otra ocasión. Vengan a Long Beach, California.